¡Aquí comienza! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias al señor Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Muy buenas noches. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez nos acompaña en el control máster de emisión. Samanta Agudelo en las cámaras, también en el Switcher Sonido de Estudio. En las redes sociales, Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Y en la transmisión desde el cerro, Aníbal Escobar y Ojoce. Para todos ustedes, presentarles las mejores noticias del día. Sin pelos en la lengua, cantando la tabla como es, duele a quien le duele y rasquele a quien le rasque. Y al que no, que vaya a haber novelitas gay. Pero necesitamos que, por favor, si nos está viendo por el canal 73 de Cable Éxito, canal 49 de UNE, canal 62 de Tigo UNE, canal 930 u 82 de Claro Análogo, o por los sistemas de televisión comunitaria o parabólica, lo mismo que por el canal 29 de la antena de TDT, que, por favor, le den me gusta a la página. Busquen la página en impacto José Velázquez Pereira en Facebook, le den me gusta y le comparten también allí en noticiero. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. En Bucaramanga, cuando el dueño de esta camioneta se bajó para entregar algo, un par de ratas en una moto neomásco, los grillos lo venían siguiendo porque sabían que había retirado tres millones de pesos del banco. Y vieron el papayazo, abrieron el carro. El gordo capturado que ustedes van a ver en la foto más adelante, al parecer era o es un sujeto que fue presidente del Club Pulsar Santander. No sabemos a ciencia cierta si es, por eso omitimos el nombre. En Florida Blanca, el borracho de esta moto omitió el semáforo en la gallera por la carretera antigua el fin de semana y accidentó a otro motociclista que sí cumplía con las normas de tránsito y llevaba la vía. Dijo que respondía amablemente con cara de bonachón, pero se voló de la clínica porque sabía que le iban a hacer la prueba de alcoholemia y llevaba grado 3 de alcoholemia. Y para evitar que le pusieran la multa de 32 millones de pesos y responder por los daños de la moto, se voló el miserable. Si usted lo conoce, ¿sabe quién es? Por favor, infórmenos dónde vive, ojalá el número de cédula y el nombre completo por mensaje interno en el Facebook. Todo lo trabajo con las uñas, que todo lo trabajo, es con la poca ayuda que tengo. Es Barranquilla, la manicurista que quiso hacer quedar mal a un policía porque le quitaron la moto y le metieron dos multas, pero el policía la hizo quedar mal, hizo la vieja como muchos que graban, solo lo que les conviene, pero no cuentan la verdad completa y a ese video siempre le hace falta un pedazo. Menos mal que pedazo se lo completó el policía. En Bucaramanga, con drones, le cayó la policía a donde agrandaban y empacaban la coca, la perica, el bazooka y la marihuana, el tipo creepy que pretendían comercializar durante el fin de semana pasado en todos los sectores de Bucaramanga. Un chengo en muleta se escondió, pero la policía le cayó en un envolvente operativo y lo capturó con la droga que ya tenía lista para distribuir y la tenía guardada en la nevera. En el capó de una camioneta se logra ubicar cinco armas de fuego, pistolas calibre 9 milímetros con respecto... En Maicao, en la vía Río Hacha, departamento de La Guajira, la policía de tránsito y transporte encontró en el capó de una camioneta, armas, celulares y plata en efectivo con la que al parecer era la que le pagaban a los sicarios y a las bandas criminales para alimentar el negocio del narcotráfico y el negocio del cobro de extorsiones. En Bucaramanga, en la nevera, este rata de 24 años guardaba más de 75 millones de pesos en marihuana. En Transiciones 4, cuando las policías con drones ubicaron al rata en muletas al notar la presencia del Gómez, corrió hasta su casa así chengo y todo con muletas, pero la policía lo persiguió y le dio captura. La policía nacional de los colombianos se permite informar a la comunidad tolimense un importante... En el Tolima, en donde a usted le gusta estar, en Mariquita, la policía capturó 19 ratas de la banda Los Tijeras, ratas que envenenaban con vicio a niños y jóvenes además de promover delitos como atracos, sicariatos y otras conductas delictivas. En pie de cuesta, dos ratas en esta moto, ñere X-115, color rojo, evadieron un puesto de control porque sabían que tenían su pecado encima, pero los policías lo persiguieron hasta la vereda El Mansito, en donde los encontraron escondidos como las ratas de alcantarilla, pero hasta allá los capturaron con el arma de fuego que llevaban. En Cúcuta, a piedra, palos y botellas recibieron a la policía en el barrio Motilones, que por hacer cumplir la ley y el toque de queda, ante una llamada de la comunidad, acudió al sector, pero los delincuentes, como siempre, no les gusta que los controlen y quisieron agredir a los policías, pero en los próximos días se presentarán las capturas por el delito de azonada y ataque a servidor público, que le dan entre cuatro y ocho años de cárcel. En Bucaramanga, recogieron ese camión con venezolanos, y en la Pedregosa, dos motopiratas se pelearon a puños y formaron tremendo trancón anoche, por lo que no hubo ni siquiera un agente de policía o un agente de tránsito que controlara la situación donde estos motorratas estaban haciendo de las suyas. En Guadalupe... Perdón, perdón. En el departamento de Antioquia, fueron capturados seis ratas de las FARC, que nada más y nada menos eran los que vigilaban con drones al ejército y a la policía. Además, eran los responsables de narcotráfico, cobros y extorsiones y otros delitos. Aquí les vamos a decir los nombres de los capturados. En Bucaramanga, este sujeto de amarillo y el gordo que se ve atrás de mochos, con camisa azul, dándoselas de muy riquitos y muy humilladores, llegaron al parqueadero de Home Center, y porque el personal de seguridad no los quería dejar entrar, entonces comenzaron a agredirlos verbalmente y luego quisieron agredirlos a golpes. Pero gracias a Dios entraron en razón antes de que llegara la policía y les aplicara el comparendo. Pero con este video solamente deberían denunciarlos y para que la policía tenga material probatorio y así hacerles la orden del comparendo del Código de Policía y ponerlos a pagar para que se la dan de riquitos, de humilladores con los pobres y trabajadores. En Maicao, Guajira, este es el rata alias Ariel, de las FARC, capturado después de un trabajo de inteligencia por la policía y el ejército. Ariel de las FARC era el responsable de las extorsiones y otros delitos que se estaban cometiendo en la Guajira en disputa con las bandas criminales, entre ellos los pachancas, el ELN y otras organizaciones criminales. Muy buenos días, Dios y Patria, nos encontramos aquí realizando controles en el sector de pie de cuesta. En pie de cuesta. Así fue como la policía inmovilizó este taxi de empresas de transporte, la TEA, que no puede prestar servicios en el área metropolitana de Bucaramanga, sin embargo, ya había sido inmovilizado en varias oportunidades y había cambiado de dueños, pero seguían pirateando para Bucaramanga, pie de cuesta y girón hasta que la policía de tránsito los capturó con emblemas falsos, por lo que el conductor lo pueden meter hasta ocho años de cárcel por el delito de falsedad material en documento público. ¿Qué tal esta belleza de imagen que ocurrió en Colombia, en Puerto López, departamento del Meta, en donde una pata suciurirí, pico rojo, intenta atravesar la vida con una camada grande de paticos, por lo que los policías en un puesto de control pararon el tráfico para dejarla pasar y proteger a los animalitos, mientras el soldado que prestaba guardia en el comando aéreo de combate número dos le abre la puerta para ponerla a salvo con sus crías. En Palmira, departamento del Valle del Cauca, este camión junto con otro furgón llevaban más de 300 kilos de marihuana. A las autoridades se les hizo extraño de que llevara una carpa encima ese y el otro camión y cuando lo requisaron, según el general Carlos Herresto Rodríguez Cortés, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, llevaba todo el alijo guardado en el techo de los dos vehículos. Estas y otras informaciones estaremos compartiéndolas a ustedes en el presente noticiero cuando son las nueve de la noche, trece minutos. Agradecemos a todas las personas que por favor, Margarita, ¿qué deben hacer? Entren, ayúdennos, entren a su Facebook. Cuando estén en su Facebook, busquen la página Impacto José Velázquez Ferreira donde sale este logo y allí inmediatamente le dan me gusta a la página. Luego le dan buscan, bájale el video en vivo, buscan, buscan, siguen hasta el video en vivo y luego le dan compartir y usted comparte en todos los grupos en donde esté afiliado para que así muchas personas tengan la oportunidad de ver, pero sobre todo nos interesa que lo hagan en grupos de noticias, en grupos de denuncias y en grupos de clasificados. Vamos con el desarrollo de las noticias que les hemos presentado en titulares. En Bucaramanga, miren el siguiente video, el dueño de esta camioneta al parecer retiró una plata del banco, se bajó muy confiado, dejó la puerta abierta, uno de los ratas que ya lo había seguido se bajó aquí y pare el video, el rata de la moto está allá al lado derecho del televisor, allá debajo del logo de TVC se alcanza a ver una motocicleta, el rata pasea, pasea, mira que hay, mira si el tipo dejó la plata por ahí encima, cuando vea usted quién se va a venir, el rata de la moto, se viene, allá vea, allá se va a venir el rata que está parado, listo, allá está a la derecha al lado del posta, despacio, 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 y este rata se viene, cuando ve que el otro rata abre la camioneta, al parecer el conductor de la moto es un sujeto que fue presidente del Club Pursa Santander y para evitar problemas judiciales, pues simplemente le vamos a decir que pertenecía al Club Pursa, o era uno de los del Club Pursa Santander y se la daba a dirigentes de motociclistas, pero al parecer es tremenda rata que lo cogieron hoy robando, ¿cómo fue la captura de ese sujeto? veamos lo que dicen las autoridades, capturaron con los tres millones de pesos en efectivo, capturaron a los dos ratas que van a perder hasta la moto Neomats con la que hicieron ese atraco o ese fleteo, prácticamente que fue lo que convirtió en una moto Neomats y con esa motocicleta fue la que hicieron ese delito y que además según lo que manifiestan las propias autoridades y algunos testigos, ya se habían visto comprometidos en varios delitos en la ciudad de Bucaramanga, seguimos con noticias, noticias que son de la ciudad de Florida Blanca, el fin de semana anterior el sujeto de esta moto borracho se comió un semáforo en la carretera antigua, vea la moto, si quiere puede voltearme la imagen para verle la placa a la moto, se me olvidó decirle niñas, para que ustedes se den cuenta la placa de esa moto, si conocen al dueño de esa moto, en qué barrio vive, dónde vive, la dirección, ojalá si tienen el número de cédula, cómo se llaman los nombres, todo completo, porque el irresponsable borracho se comió el semáforo, la persona afectada quiso dejarlo ir por las buenas y el sujeto se fue en la ambulancia porque los de la ambulancia le dijeron vengase, váyase con nosotros, pero el tipo le hizo pistola a los de la ambulancia porque no se quedó en la clínica, se voló de la clínica porque sabía que si le hacían la prueba de alcoholemia, el sujeto tendría todas las de perder 32 millones de pesos en la suspensión de la licencia por 10 años y además tendría que ponerlo a pagar los daños de esa motocicleta, la motocicleta esta es la motocicleta del sujeto la SLS 32E veamos el video del borrachín y necesito que ustedes empiecen a escribir las opiniones que opinan sobre este tipo de sujetos dígale que le me va a dejar los papeles por lo sucedido y la moto los papeles de la moto los papeles de la moto yo no soy tirano ¿dónde vive usted? a usted no le importa donde yo iba pero entonces ¿cómo le va a llevar la moto? no, es que yo ahí me la llevo relájese pero eso no pasa nada ¿pero usted tiene alguien a un amigo así que llegó no se diera ayer? yo no, yo no yo no, yo no voy a empezar a leer las opiniones de las personas que están escribiendo sobre el comportamiento delictivo de este sujeto Pablo Coronel Mercedes Gamboa JJ Paisa Dios le bendiga José Mercedes Paisa es en la cumbre gracias también a Raúl Darío Isa Sánchez que dice impactando la bonita José Velázquez alcalde te necesita que bonito bien bacano Andrés Álvarez hay que quitarle el pase Pablo Coronel también dice que hay que darles duro ¿quiénes más están comentando? ¿quiénes más están hablando sobre este tema? están hablando y están comentando Andrés Álvarez Juan Carlos Orozco Martínez Dorelli Sarabia Velázquez Sarmiento Trujillo Natalia Aide Pico Buitrago Lizeth Díaz que también está comentando Nelson Uceda Chacón Mantilla Pablo Coronel Duro con las ratas Berta Wally Abreo Ranquel que grosero Freddy Alexander Carlos Rosales Bautista Químico Lucho Borracho Novale Diorillanet Pino Rodríguez y bueno y todas las personas que están comentando Andrés Álvarez hay que quitarles el paso y no dejarlos más con pase es cierto un peligro Gustavo Corredor que pague dice Berta Wally Abreo Ranquel Descarado Dorillanet Pino Rodríguez también bueno todas las personas que están comentando como Patricia Jaimes que nos desea bendiciones y todas las personas que están compartiendo impacto Gustavo Corredor muchas gracias a todas esas personas que todas las noches se están comentando y nos conectan Freddy Alexander Cruz Arena José saludo acá en sintonía con mi esposa desde Villabel siempre en sintonía sí señor vamos con más noticias son las 9 de la noche 19 minutos espero que ustedes comenten mucho y sobre todo que compartan noticias que son en la ciudad de Barranquilla una manicurista quiso dárselas de muy viva y como todos este policía me está inmovilizando la moto haciendo videos pues siempre contando la parte que le conviene a ellos pero no diciéndose como para hacer que armar al policía pero esta vez el policía le salió adelante la sapió y le dañó el video ustedes que opinan de esto voy a leer los comentarios es con la poca ayuda que tengo de las personas que confían en mí y que siempre me apoyan dígale que va transitando sin casco sin soa y sin revisión por eso se le hizo el procedimiento ah bueno este señor que acaba de hablar fue quien me detuvo no quiso entender por qué voy de esta manera no tiene ni casco ni revisión ni soa la motocicleta en la que andaba por eso se le hizo el procedimiento de tránsito el señor no quiso entender que es una urgencia no quiso entender usted hija burra que usted debe si tiene una moto tiene que ser responsable debe andar con el pase debe andar con la licencia debe andar además con el soa y la técnico mecánica porque si usted no tiene un documento y fuera de eso la muy descarada va sin casco y además grabó un video donde el policía no quiso entender que voy para una urgencia oye como no pues ahora por burra le toca para poder sacar la moto de los patios pagar una grúa perdón pagar una multa que casi le vale 600 mil pesos ah no perdón son tres multas le valen como millón 500 mil pesos las tres multas por no portar el casco por el soa y por la técnico mecánica así millón 500 mil pesos más los patios más el valor de la grúa para sacar la moto de los patios tiene que llevar un seguro que le vale casi 500 mil pesos una revisión técnico mecánica que tiene que hacerla porque sin revisión técnico mecánica no se la dejan sacar tienen que hacerla en el organismo de tránsito o no sé cómo lo va a ser mejor dicho la pierna en envueltas se hubiera evitado muchos males si se iba el taxi y después cuando tuviera la revisión técnico mecánica pero siempre la gente graba videos para hacer quedar mal a las autoridades como si las autoridades tuviera la culpa de que uno sea irresponsable no uno mismo se acarrea a los males 9 de la noche 21 minutos quien dice Johnny Pino Rodríguez Fredelizander Cruz Andrés Álvarez dicen unas vainas que tal dice Patricia Jaimes Alberto Cardoso duro contra los infractores o Enrique Palomino Merchan es una mujer irresponsable hay que aplicarle la ley José Luis López Baraguera muy bacano su programa Berta Abreu Patricia Jaimes Álvaro Delgado Gustavo es que va y corren así rapidito se me van rapidito porque hay mucha gente comentando Azucena Sepúlveda que pague Don Yanny Pino Rodríguez Lisbeth Díaz Ivón Sarmiento no hay caso a leer todo lo que dicen porque caramba eso me queda bastante difícil que la gente opina bastante están muchos comentando duro con los borrachos quien más dice Richard Gómez que justicia injusta Ivón Sarmiento acarrea consecuencias penales Treviño Augusto es verdad José graba lo que les conviene y buscan darle mala imagen a la policía dice es cierto Ivón Sarmiento por difamación que tal eso Alis Suárez Martínez Aris 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 muchas gracias a todas las personas que están comentando Nelson Uceda no le alcanza para las uñas ni que salgan al tránsito Andrés Álvarez que peligro tanto para ella como los demás comparendo todos los que puedan los que le quepan si señor Yaulí Martínez Barbosa si que pague Gustavo Corredor también bueno rápido porque tenemos muchas noticias que comentarles a ustedes televidentes vamos con estas noticias a las nueve de la noche 23 minutos en Bucaramanga hay que ir a hacer la revisión técnico mecánica en la que en la vía centroabastos el Palenque ahí está revisión técnico mecánica y sobre la vía del costado derecho viniendo de centroabastos hacia Girón ahí están todas las instalaciones donde a usted le fían el SOAT le fían la técnico mecánica si no tiene la plata pero debe agendar su cita a 318-353-9966 revisión técnico mecánica o si no envían Nostimoto si usted lo quiere hacer en Bucaramanga en la calle 61-17-38 donde yo hago la revisión técnico mecánica y usted también puede hacerla pidiendo la cita al 676 se me olvidó el número 0022 9 de la noche 23 minutos en Maicao departamento en Bucaramanga está con drones la policía le cayó a un lugar donde agrandaban la marihuana la coca el bazuco la perica de todo esto fue con drones ¿qué dice el señor comandante? ¿tenemos a full del comandante? el señor comandante de la policía metropolitana ¿cómo se dio esta operación? a partir de las horas de investigación e inteligencia se adelantó un importante operativo por parte del GOES del grupo de operaciones especiales de la metropolitana de Bucaramanga en un lugar boscoso dedicado a la reducción y dosificación de marihuana este lugar está ubicado en el asentamiento humano Villa de Girardó allí fueron encontradas 12.000 dosis de marihuana igualmente fue capturado un hombre de 32 años señalado de ser el administrador del lugar para destacar la utilización de drones la internación de hombres del GOES en zonas boscosas por la dificultad para el acceso de los diferentes hombres del grupo de operaciones especiales igualmente fueron incautados licuadoras grameras bolsas herméticas papel cigarrillo artesanal y máquinas para el sellado a calor de dosis listas importante señalar que estas gran cantidad de dosis iban a ser comercializadas durante este fin de semana muy bien señor general Luis Ernesto García excelente y excelente que usted vaya como Margarita que fue a grabarse esos pollos deliciosos que me imagino cuando estén así todos doraditos asados durante cuatro horas al carbón es una delicia 652-31-70 en Delipollo de la calle 45 tercera occidente bajando media cuadra antes de llegar a la iglesia 652-31-70 hoy comí una mojarra frita allá de Delipollo le pedí de almuerzo una deliciosa mojarra bien tostadita bien frita me la enviaron eso sí, deliciosa y solamente 11 mil pesos imagínese usted vaya a comprar una mojarra en otra parte ¿cuánto le cobran? por eso yo los invito para que compren el almuerzo allá en el domicilio es gratis la bandeja con un cuarto de asado 9 mil con cuarto de la bróster 9 mil con pechuga la plancha 9 mil con bandeja con carne 9 mil bandeja con mojarra 11 mil pesos y el domicilio es gratis solamente en el área metropolitana y el arroz con pollo 9 mil ahora que si usted quiere un pollo de la bróster un pollo asado deliciosísimo como el que comió Margarita que hoy se chupaban hasta los huesitos ahí bueno todo rico Delipollo con sopita y todo viene bien acompañado 9 de la noche 26 minutos hay un chocolate que yo los invito a que lo compren es un chocolate casero y don Arrulfo si me está escuchando necesito que por favor me venda dos chocolates para mañana ojalá bien temprano porque no tengo para preparar chocolate mañana es que es tan rico porque trae el 70% cacao solamente el 30% azúcar y si usted es tendero en cualquier barrio y quiere vender este chocolate casero de bolita llame al 322-213-4060 chocolate casero artesanal el SAMAN la señora secretaria de agricultura del departamento la doctora Romneri Mejía le gusta mucho y lo ha pedido si lo pide la secretaria de agricultura que conoce de cacaos y el mismo director la directora de fe de cacao la doctora Jacqueline Bárcenas aquí Jacqueline perdón en como se llama en la federación nacional de cacauteros regional Santander imagínese usted si lo piden ellos porque usted no lo pide también yo lo pido porque es 70% cacao 30% azúcar mientras usted compra en otra parte al contrario más azúcar y solamente el sabor a chocolate vamos con noticias 9 de la noche 27 minutos noticias que son en Maicao departamento de la Guajira dos ratas llevaban en el capó de un carro gran cantidad de pistolas llevaban creo que 6 o 7 pistolas proveedores celulares y 15 millones de pesos en efectivo señor general Luis Ernesto Carlos Rodríguez Cortés comandante o director nacional de la policía de tránsito y transporte buenas noches operativos que realiza la dirección de tránsito y transporte de la policía nacional en dos departamentos la Guajira y el valle se logran actividades importantes respecto a combatir la delincuencia común específicamente en la vía que conduce de Río Hacha a Maicao en el capó de una camioneta se logra ubicar 5 armas de fuego pistolas calibre 9 milímetros con los respectivos proveedores munición de igual forma celulares y 15 millones de efectivo que trasladaban dos delincuentes con el fin de ser entregados a disposición patema de sicarial específicamente en la jurisdicción del municipio de Río Hacha estos dos delincuentes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y porte de armas de fuego en lo que ha transcurrido el presente año la Dirección de Tráfico y Transporte ha logrado incautar 1.183 armas de fuego por tráfico y porte ilegal de las mismas esto quiere decir un promedio de 7 armas ilegales diarias en otra actividad operativa importante se lleva a cabo la ubicación de cerca de 3 toneladas de marihuana los cuales Honda Dream Bucaramanga haga como esta influencia es muy importante en la actividad de las redes sociales en Colombia que fue a Honda Dream Bucaramanga porque quería mirar las motocicletas para ella viajar fue a mirar la Africa Twin o a mirar la Honda Golding una moto 1830 centímetros cúbicos fue a comprar también cascos de marca cascos muy pero muy finos lo mismo que protección haga como ella vaya a Honda Dream Bucaramanga en la carrera 27 número 5264 no solamente para que adquiera la protección sino para que también haga usted como hacen muchos que van a mirar lo mejor de las más bonitas y finas motos motos colombianas motos que usted puede adquirir en Honda Dream Bucaramanga 9 de la noche 29 minutos tenemos un queso que yo les quiero invitar muy rico que vayan a comer los quesos costeño la cuajada criolla que vayan a comprar las génovas de Pamplona todo en Genriquesos Buenas noches ¿cuál es la invitación? sabor, calidad y precio es lo que distingue a Genriquesos aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición Genriquesos en la calle 34 1418 en Bucaramanga recuerde que si usted hace el pedido superior a 40 mil pesos el domicilio es gratis a donde usted vaya por eso es más importante que usted compre lo bueno coma lo bueno aprenda a comer lo más rico que tiene Santander Genriquesos no se le olvide para que pueda disfrutar de lo mejor además los jamones de Pamplona las armojábanas de Arcahuco el queso queso mantequillo de Arcahuco los delicias veleñas como tal esa genoa de Pamplona que son muy ricas y donde van grandes artistas como Junífero como los embajadores vallenatos como bueno muchas personas de la alta alcurnia de los medios artísticos y musicales que van allí al restaurante al restaurante al Genriquesos que queda en Bucaramanga vamos con más noticias noticias que son carajo me perdí dígame el número en la ciudad de Bucaramanga que tal este rata en la nevera de su casa no guardaba carne ni jugo ni nada guardaba era marihuana más de 75 millones de pesos en marihuana que la policía le decomisó como fue esa operación de los hombres del GOES que lo persiguieron señor general buenas noches en menos de 72 horas se logra un segundo operativo en contra del microtráfico esta vez en el norte de la ciudad de Bucaramanga se logran incautar 15 mil doces de marihuana tipo creepy avaluada en el mercado criminal en más de 75 millones de pesos para esta operativa fue fundamental el monitoreo a través de drones se encontró un laboratorio en el sector de transiciones 4 y fue capturado un sujeto de 24 años igualmente fueron encontradas licuadoras grameras y empaques una lucha decidida contra el microtráfico la policía de Bucaramanga logra asestar segundo golpe en menos de 72 horas muy bien general vea que cantidad de marihuana que tenía ese rato en la nevera esta era para alimentar a los burros pero no precisamente para alimentar a su familia creía que con esa plata con esa droga alimentaba a su familia y las viejas alcahuetas y algunos vecinos alcahuetas no denunciaban le tocó a la policía en un fuerte trabajo de inteligencia realizar ese tipo de control que por fin dio buenos resultados y lograron incautar 75 millones de pesos de marihuana no alcanzó pues la camioneta y por eso echaron todo eso en la camioneta en la que hicieron los hombres del Góez casi que les toque decir a pie los del Góez porque o cabían ellos o cabían la marihuana menos mal que utilizaron varios vehículos que llamaron y les dieron soporte y así pudieron perfectamente realizar esa operación felicitaciones óptica ojo 2020 la calle 35 1241 los espera para que usted haga las cosas como a usted le gustan que lo cuiden le cuiden la salud pero sobre todo también que le hagan el examen visual que es gratis en óptica ojos 2020 usted adquiere todos los productos para la salud visual además le cuida la salud ¿cómo le parece que le cuida la salud señora? los protocolos de bioseguridad excelente ¿le gusta? sí claro ¿recomienda? total ¿por qué? porque nos están cuidando la salud y además las gafas muy baratas con el examen visual gratis ¿no? así es Diana Caterina que cuida a los pacientes y como a esta señora que usted debe pedir la cita 302-291-7741-317-485-1631 son las 9 de la noche 33 minutos ¿queremos algo pendiente? ¿no? de nuestros anunciantes bueno no vamos directamente entonces con más noticias 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 que son donde a usted le gusta estar un amigo que le gusta estar que le gusta hacer perdón el mariquita Tolima la policía capturó 13 ratas perdón 19 de la banda ¿cómo se llama? la banda los tijeras que eran los que tenían inundado la juventud escuchemos ahí cómo se hace el operativo antesito de eso un poquitico cuando comience el operativo un poquitico la policía nacional de los colombianos se permite informar a la comunidad tolimense un importante operativo realizado en el municipio de Mariquita donde se logra la desarticulación de una estructura dedicada al microtráfico denominada los tijeras es importante resaltar que en este operativo realizado por nuestra policía judicial la policía del cuadrante bajo la coordinación de la fiscalía general de la nación en 16 registros a viviendas esta estructura delincuencial tenía también injerencia en su parte delictiva en departamentos como Antioquia Caldas Cundinamarca y Tolima y en Tolima lógicamente en municipios del norte de este departamento como son Armero Lérida Mariquita Onda y Fresno vienen más resultados vienen más investigaciones que estamos realizando en varios municipios y que próximamente ustedes estarán conociendo la policía nacional sigue trabajando para garantizar la vida honra y bienes de todos nuestros ciudadanos Dios y Patria señor coronel buenas noches lo mismo que a todos los que van a comprar casco chaquetas lujos para su moto protección baúles en la carrera 18 calle 48 santandereana de casco chipichapi forpla lo mismo que en la carrera 18 con perdón en la calle 51 con carrera calle sí calle 50 con carrera 18 bajando de la plaza de mercado la concordia antes del parque de la moto para que usted compre los impreneables y no anda con un candadito así sino esos candados se los venden vea también reciben todas las tarjetas de crédito todas las tarjetas de débito y estos candados con alarma por favor cómprenlos no se queje si a usted le roba la moto porque usted pueda que esté muy truche que esté vigilando por la cámara de seguridad pero eso no le vale a los ratas que se la llevan en menos de 10 segundos esos candados son especiales recuerde que los ratas están alborotados hoy mataron sicarearon a 3 personas en el área metropolitana de Bucaramanga no entiendo por qué hay tanta gente armada y no hay suficientes controles porque en la cumbre mataron a uno en el barrio Dangón mataron a otro y en el barrio San Francisco mataron al dueño de una compraventa no se sabe qué serían los motivos cuáles serían los móviles pero lo cierto es que 3 sicariatos hoy mañana les vamos a pasar bien precisamente esa noticia de todos los sicariatos qué mal hombre qué mal que hagan eso pero qué mal que la gente no compra los candados que la gente se deja robar las motos pendejamente por no invertir 30, 40 mil pesos que vale un candado con alarma usted se lo pone al disco y ahí no hay quien se lo quite hágalo cómprelo usted y próximamente en Chipichape Forplas y Santanderiana de cascos hay una carrera 18 con 48 van a vender las llantas para la moto van a decorar y las llantas más baratas para la moto que usted cree conseguir las consigue aquí en Bucaramanga en Santanderiana de cascos donde además le hacen las calcomanías personalizadas para su moto y le venden el SOAT a crédito si usted no tiene plata se lo fían 322-827-3320 pero mejor es que vaya a la carrera 18 calle 48 para que adquiera el seguro obligatorio de accidentes detrás de usted no le inmovilicen el vehículo saludo motero son las 9 de la noche 37 minutos yo quiero saludar a los televidentes que siguen compartiendo impacto que por favor sigan compartiendo sigan comentando y nos sigan ayudando para que este noticiero se siga viendo mientras ustedes ven noticias yo voy a saludar a estas personas voy a saludar a los duros para compartir impacto donde está Jaiver Bautista Pablito Coronel la bella Patricia Peña Sánchez don Jairo Cala León la señora Dori Janet Pino Rodríguez también están muchas personas Daniel Felipe Alvarado y todas las personas que siguen compartiendo como quien más ya le voy a decir los nombres permítame un segundito que está cargando esta situación que estamos un poquitico lentos del proveedor de internet pero ya casi vamos Raúl Darío Isa Sánchez que sigue compartiendo en muchísimos grupos Raúl Darío está fuerte mañana no más tarde le voy a decir el nombre de las personas que ganaron el almuerzo para cuatro personas que en este tiempo de pandemia caen muy bien y si usted no come mucho pues le rinde y si es una persona que es metódica que se cuida en este tiempo de pandemia vamos a comer a ser metódicos a consumir lo necesario lo suficiente pues le va a servir para mucho Andrés Álvarez Treviño Augusto Luzvin Vera Rojas Alfer Lemon Skun que sigue compartiendo en muchísimos grupos gracias Raúl Darío Darío Isa Sánchez Alfer Vera Alefer perdón Lemon Skun no son nombres que se ponen muchas personas que siguen compartiendo aquí está Raúl Darío Isa Sánchez que no para Alefer que sigue compartiendo Canal TBC gracias por compartir igualmente a la bella Patricia Peña Sánchez en Quinta Estrella y a su familia que nos ayuda a compartir Doña Socorro Tolosa que bien Doña Socorro Prada también que comparte Jorge Montero que está compartiendo en muchísimos grupos Jorge que está bravo Dorillanet Pino Rodríguez que está compartiendo fuerte también gracias Jenny Marcela la bella Jenny Marcela que comparte gracias mujer bonita por ayudarnos a compartir igualmente saludos para Luis Aguilar que está compartiendo y Luis Luis dice por favor un comunicado para que escuche el gobernador y el alcalde sobre la inseguridad que existe en el centro de Bucaramanga por la calle 31 entre carreras 21 y la 17 y parte del centenario vendedores de vicio consumidores prostitución a la orden del día dañando el comercio especialmente la calle 31 necesitamos un CAI móvil urgente no CAI móvil no se necesita sabe que no aquí lo necesitamos policías comprometidos que hagan las cosas correctas que manden el ejército si también estoy de acuerdo porque voy a ver ustedes ya le hemos pedido al general que por favor que duro contra los chirretes y los que están dañando el comercio en esa zona céntrica de Bucaramanga a Luis Aguilar Ayala también saludo motero que está compartiendo a Primo Cáceres oiga Primo estaba desaparecido hermano que vaina con usted mi primo Primo Cáceres no es que sea primo mío es que es primo el nombre es primo Patricia Jaimes Paulito Coronel Vicente Santana Lucy Sánchez Luis Castro que está compartiendo muchísimos grupos también gracias Luis Castro William Mieles gracias a Omar Mieles Medina en la ciudad de Cúcuta en el barrio Torcoroma y Quint Martínez a Don Leonardo también en la ciudad de Cúcuta en el gran Andrés Pino Rincón y todas las personas que están compartiendo son las 9 de la noche 40 minutos noticias que son en la ciudad de Piedecuesta dos ratas de una moto ñerex 115 color rojo cuando vieron que los policías de tránsito estaban haciendo un puesto de control arrancaron a correr como lo dicen en chancleta a los ratas creyendo que eran unos duros para manejar porque iban en una ñerex se metieron hasta la vereda del mansito en un rastrojo pero hasta allá le cayó la policía ¿cómo fue la captura de este rata? señor no tenemos el punto del comandante pero bueno muy bien por esta operación que hicieron en Piedecuesta donde este rata y otro que era menor de edad que por supuesto no lo podemos mostrar iban en esa moto ñerex 115 de Yamaha en la que habían cometido varios atracos varios delitos que si usted ha sido víctima de ello vaya porque a los sujetos lo tienen todavía en la estación de policía de Piedecuesta reparación de consolas computadores videojuegos y equipos de cómputo y computadores perdón televisores de los viejitos Pablo Esparza 311 480 5562 también lo llámelo porque su hermano Juan Carlos es el que arregla los televisores que cogen una señal buenísima esos televisores viejitos no los cambie usted puede comprarlos con TDT son lo mejor especialmente para la gente del campo yo le recomiendo que no se metan en esos televisores nuevos que son muy delicados y no caen bien la señal de televisión usted tiene que bregar con el palo de la antena compre esos arregle perdón esos computadores esos televisores llamando a Pablo Esparza que se lo recoge a domicilio 311 480 5562 9 de la noche 42 minutos hora para que yo les recomiende un buen almuerzo mañana o para que ustedes me ayuden a ver quiero ver a los televidentes muéstrame la carta de sabores a ver televidentes que están compartiendo a esta hora los que están viendo Impacto ustedes que me recomiendan mañana que pida de almuerzo corriente una deliciosa lengua en salsa o con un almuerzo con albóndigas con sobre barriga con chuleta de cerdo con qué lo pido no sé todavía con qué pedirlo los televidentes de Impacto que nos ayuden para que podamos comprar mañana un delicioso almuerzo bueno esos ya son platos finos ya son platos que se van el fin de semana pero entre semana los pueden pedir pero a ver Socorrito Tolosa dice que le pida lo que quiera Luis Don Hernández Jaime que también está compartiendo Doña Socorro Tolosa Socorro Prada ¿quién más? comparte Freddy Alexander Cruz Arenas que dice pida trucha Don Anunfo el de chocolate casero el samán Quique Gelbes dice que pida sobre barriga uy sí muy rica ¿quién más? Edgar Andrés Pino Rincón yo quiero chatas Álvaro Delgado León León que también dice que pida bueno que la comida muy buena del restaurante mis viejos son 685 1588 comparten ustedes Marianela Ávila Rincón ¿cuál es el número de Pablo Esparza? repítanme otra vez allá por favor Wilson Hernández Jaime Bucaramanga lo necesita como alcalde José Lorraine Triana Chuleta José uy sí riquísima la chuleta Andrés Julián Hernández que es vida chanfaina ay sí sí ahí está el número 311 repito el número 311 480 5562 Azucena Sepúlveda que dice que pida lengua en salsa jamás rica muy rica Javier Rueda que pida chaticas sí claro que sí uy el hígado sí señor Enquil Martínez el hígado asado o encebollado como le llaman que pida carne dice Nelson Telles Dorillane Pino Rodríguez que le da hambre Luis Aguilar Ayala dice José la policía es de una cenada con los hívoros y la tería tal vez porque recibe la vacuna porque no se ve la gestión de los policías en el rincón cierto y en el poblado peor no Cris Helver restaurante es muy deliciosa la comida Oscar Mauricio Figueroa dice hígado asado ay no no me sigan provocando porque me dio hambre vamos con más noticias televidentes que están en la sintonía muy bien me encanta eso que la gente interactúe conmigo es el único noticiero que interactúa con la gente lo demás es echándole flores al alcalde lambonería con el gobernador lambonería con el alcalde de Florida lambonería con los políticos aquí no aquí decimos las cosas de frente y sin miedo y mucha noticia sobre todo la que interesa a la gente la noticia judicial noticias en Cúcuta a piedra recibieron a los policías en el barrio Motilones cuando la comunidad llamó porque estaban cansados de que estos sujetos siempre hacían parrandas hacían fiestas sacaban las cichas a la calle y aquí se pusieron de alzado con los policías falta que los policías lleven paralíticas para que le den escuchemos el desorden tan berraco en el barrio Motilones y solo porque llegó la policía porque hay toque de queda y ellos hartan todo lo que provoca el trago queriéndole pegar a la policía lancé cámaras y alarmas está en Bucacentro en el centro de Bucaramanga frente al parque Centenario en el tercer piso allí usted encuentra cámaras y alarmas de seguridad lancé para que usted al lado de mi amigo búsqueme asesorios de Felipe ¿cómo es? asesorios del paisaje también hay que ir frente porque ahí está nuestra amiga doña Adriana y su esposo don Luis Aurelio para atenderlos con personal especializado en el tema de seguridad electrónica vigilancia pilas porque los ratas están alborotados y estas personas les dicen cómo controlarlos con las cámaras con las alarmas y hasta con bueno muchas cositas más que tienen la seguridad electrónica yo no se las puedo pensionar este termómetro digital infrarrojo también lo tienen disponibles en lancé cámaras y alarmas noticias vamos con más noticias ¿cierto? noticias que son son las 9 de la noche 46 minutos esta noticia que les voy a mostrar es en la ciudad de Bucaramanga en la pedregosa dos motopiratas se agarraron a puños anoche y qué problema qué trancón el que armaron Nelson el reportero enfermero de impacto el patrullero de impacto de enfermero Nelson Suárez buenas noches bueno aquí podemos ver en la pedregosa abajo en el puente peatonal una pelea de dos mototaxistas son hoy es 27 de julio de 2020 en plena carretera dos mototaxistas peleando en plena carretera ahí se agarraron a pelear hicieron un tangón aquí en toda la pedregosa para el programa de José Velázquez de impacto informa Nelson Suárez el enfermero porque el reportero soy yo felicitaciones gracias al patrullero de impacto remontadora Fabiana arreglo de bolsos correas calzado maletas cambio de cierres costura de plantillas y ribeteados todo el servicio de la industria de calzado y para usted también a mí me gusta que me las maleticas estas que uno a veces las coge y el carrito le sacaba la llanta allá se la reparan allá le arreglan todo y le ponen carro nuevo en calle 33 12 17 saludos a los amigos de remontadora Fabián que están en la sintonía uy se me olvida el nombre siempre se me olvida el nombre de mi amigo que está tan pendiente de mí el duro allá de remontadora Fabián porque Fabiáncito está trabajando muy fuerte en el exterior ganándose sus buenos dólares es un trabajador de los consentidos por su patrona allá en el país donde está llevando una mejor vida Henry Rondón saludos también a Rosita y a todos sus trabajadores Camilo Ayala saludos desde los patios me dice Camilo Dorillani Pino Rodríguez también Pablo Esparza dice que se escucha muy bien Barbería Royal de Laurita Campo los espera en la calle 45 para hacerle el corte a las niñas a los niños vaya a Barbería Royal 45 315 240 1805 para que Laurita Campo le haga el diseño de cejas le hagan el corte para caballero le hagan el diseño las pestañas pelo a pelo y la pongan más bonita la queratina para que usted no briegue para peinarse todos los días y su cabello esté como si usted acabara de salir del salón de belleza diseño de cejas repolarización caratina espafacial y joyería y piercing saludos a Laurita Campos y a la señora Zulimari que están en la sintonía noticias 9 de la noche 49 minutos noticias que son en la ciudad de Guadalupe perdón en los municipios de Guadalupe Campamento y Anorí departamento de Antioquia donde son sonaminadas por la violencia el ejército y la policía hicieron importantísimos operativos y allí capturaron 6 ratas de las FARC que eran los que inclusive tenían drones de vigilancia para las tropas todos estos elementos se encontraron hasta celulares satelitales se encontraron en varios de esos operativos que hicieron la policía contra esos delincuentes contra esos ratas allí se pudo capturar a John Freddy Córdoba Perea alias el negro Moreo Nelson resunto cabecilla de la estructura de Jonathan Alessis Arango García a Kiko Barrigón o Ballena a Juan Daniel Llanos Roldán alias Juan Daniel a Herminez Andrés Herrera Valdés alias 2 a Guillermo Adriano Regocea alias el negro Marina y a Dana Patricia Hernández Arroyave alias Leopardo tenemos la foto de los capturados no tenemos las fotos no tenemos los videos donde un fiscal más adelante no está en el video donde un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales imputó a estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado fabricación porte o tráfico de tenencia de armas de fuego y accesorios y municiones los cargos no fueron aceptados como siempre por los ratas porque sabe que les va duro hola soy un transportador desde hace 45 años y me sentía muy mal del nervio ciático de la cintura la espalda la columna y el cuello visité al doctor alés Alberto García en Bucaramanga y él me recetó las gotas que curan desde que estoy o desde que hice ese tratamiento me encuentro perfectamente bien doctor alés Alberto García en Bucaramanga mis más sinceros agradecimientos por su maravilloso tratamiento le recomiendo a las personas visitar al doctor alés Alberto García en Bucaramanga muy bien esas son las personas como mire un transportador de común un mulero que estaba bastante enfermo y se curó con las gotas que curan que gotas que curan ahora le va a dar el kit anticovid el kit que lo protege a usted contra el coronavirus lo hace más fuerte y para que usted no tenga que ir a una clínica o a un hospital mendigando un como se llama una sala de cuidados intensivos o un respirador que ya no los hay porque están todos ocupados los contagios de Santander se elevaron muchísimo entonces usted como este señor haga con gotas que curan una vida más fuerte una salud más fuerte curándose de cualquier enfermedad pero sobre todo también haciéndose fuerte contra el coronavirus con las vitaminas y todo lo que era el doctor alés Alberto García al día de parriquetura Pablo Coronel dice María Fanny Ordoñez Mora Wilson Hernández Jaime también American Moto los invita don Carlos Daniel para que en Florida Blanca en la carrera 27 a 1931 o en la Bucaramanga en la carrera 22 2843 antes de llegar a la quebrada seca adquieran estas motos estas perdón llantas para la motocicleta de cualquier marca para cualquier cilindraje para cualquier referencia de motos American Moto saludos para todos ellos también saludos para María Fanny Ordoñez Mora y todos los que están compartiendo impacto mil y mil bendiciones vamos con noticias noticias que son en Maicao así voy con bien ¿cierto? en Maicao del departamento de La Guajira capturaron a un rata de las esa era 13 ¿cierto? ah no perdón 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 me equivoqué vamos con la de Bucaramanga primero los sujetos que se quisieron meter a la brava en hot center dándoselas de muy ricos violando el pico y cédula y allá no los dejan entrar si no están dentro de las 47 secciones y porque los trabajadores no los dejan entrar estos que se las daban después de muy ese muchetula que está ahí esa otra persona increíble que se las dieron de muy bravos ofendiendo y agrediendo a los trabajadores dándoselas humillándolos porque es que tenían plata y podían hacer lo que quisieran y que ellos podían comprar lo que quisieran pues entonces vaya a comprarlo con su plata a otra parte pero no humillen a los trabajadores de home center que no lo dejaron ingresar solamente sino hasta el parqueadero Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga seguimos con noticias dos al pecho y uno arriba la revisión técnico mecánica en Revited la revisión técnico mecánica y el SOA seguro accidentes de tránsito se lo fían a usted si no tiene la plata Revited queda en la vía de Centroabastos al Palenque a Girón usted allí consigue este gran centro de revisión en estas instalaciones cómodas super amplias bien atendido en una sala de espera mientras le hacen la revisión técnico mecánica a su vehículo usted puede enterarse de las noticias puede también tomarse un delicioso refresco este es el equipo de revisión de Revited donde le venden el SOA y la técnico mecánica saludos a doña Lina Lucero a don Renzo y a todas las personas que están comunicándose para que ustedes pidan la cita nueve de la noche 52 minutos noticias que son en Maicao departamento de Medellín bueno vamos con estas noticias sí señora que ocurrió en la ciudad de Medellín miremos esta información este es el sujeto en Maicao perdón esto es en la Guajira este rata se llama alias Ariel de las FARC fue capturado por la policía y por el ejército pero las investigaciones dan cuenta de que Durango Búzaga sería uno de los principales articuladores de las actividades de narcotráfico de esta estructura criminal creada por Iván Márquez y los otros disidentes de las FARC de igual manera se le atribuye la coordinación de los grupos residuales 18 y 36 que delinquen en los municipios de Ituango Viriseño Valdivia Campamento Guadalupe Anorí Peque San Andrés de Cuerquía Yarumal Toledo y Angostura Antioquia y San José de Ure y Puerto Libertador en Córdoba los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación fueron valorados por un juez de control de garantías quien legalizó la captura de este rata de las FARC La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol acaba de asestar un nuevo y contundente golpe al grupo armado organizado residual denominado la Segunda Marquetalia cuyo máximo cabecilla es Iván Márquez tras la captura del hombre conocido como Corea a comienzos del pasado mes de mayo Muy bien Óptica Ojo 20-20 lo espera mañana la señora Diana Caterine Liscano lo espera junto con su esposo Franklin y los muchachos auxiliares que los atienden con todos los protocolos de seguridad para cuidarlo porque se está incrementando el coronavirus y esta empresa fue calificada por la Secretaría de Salud como una de las que mejor protegen a sus clientes por eso vaya usted también calle 35-12-41 subiendo a mano izquierda a media cuadra más arriba de la Plaza Luis Carlos Galán diagonal a la notaría céntima 302-291-7749 o 317-485-1631 para que usted haga la reservación saludos para el capitán Jonathan Calderón de la Policía de Tránsito y Transporte también para García para el señor Intendente Jefe Landines que está en la sintonía el señor Intendente Jefe Bustamante que también nos está sintonizando y a todos a Celedonio Padilla a Rulfo Acosta de Chocolate sí claro don Alulfo necesito por favor que me traiga el chocolate mañana no se los vi no don Alulfo necesito ojalá fuera en la pura mañana a las 5 y media de la mañana que me paro que yo me levanto a hacer el chocolate y me gusta tomar el chocolate casero que deben pedir los tenderos para que la gente del barrio ya lo está pidiendo porque le hacemos la publicidad del impacto y le están pidiendo a los tenderos así de que los tenderos de todos los sectores de Bucaramanga de Piedecueste y Jerón pueden tener este chocolate le dicen a don Alulfo y se lo lleva gratis a domicilio bueno saludos también para Nelson Camacho Suárez que está en la sintonía y todos los que van a Honda Dream Bucaramanga en la carrera 27 52 64 así de que si usted quiere ver una moto para trabajar para mensajería para desplazarse para chicanear o simplemente una moto de lujo con todos los elementos de protección en la carrera 27 52 64 llame al asesor para que le indique la moto que usted tiene el precio y lo que más se le acomoda su presupuesto 316-833-9154 saludos para Albert Martínez el expiloto de motovelocidad y para su señora esposa que está sintonizándonos también para Superman Mejía para el coronel Rafael Lara en uso de buen retiro de la policía nacional igualmente para Giovanna Céspedes una ingeniera ambiental que está en la sintonía también creo que es en Ruitoque a Juan Carlos Esparza igualmente saludamos a José Jesús Pedraza en la vereda La Guada de Seferino que nos está sintonizando La Guada y La Guada de Seferino también a doña Carmen Sánchez a mi amigo Evelio Aguillón Esmalagonia doña Esperanza Aguillón en la planada Satellite Hernández de Alberto Hernández a Andrés Hernández a Luis Audelio Prada de Químicos y Favores a Freddy Márquez a Maya patrullero de impacto en el Catatumbo Noticias 9 de la noche 57 minutos Noticias que son en pie de cuesta un taxi de transporte es la TEA que desde hace varios años ha sido vendido a varios dueños porque lo han cogido varias oportunidades no entendemos por qué ese taxi sigue en las calles y ya debe pasar extinción de dominio y los que lo conducen deben ser judicializados enviados a la cárcel por el delito de usurpación de marcas y patentes lo mismo que falseada material en documento público infringiéndolo solamente en la ley 1383 sino el Código Nacional de Tránsito y sino el Código Penal a la ley 599 porque le ponen emblemas de empresas como Transporte de San Juan y otras empresas que no son autorizados para prestar por este sujeto Muy buenos días Dios y patria nos encontramos aquí realizando controles del sector de pie de cuesta y este automóvil se le hace un informe al transporte porque se encuentra transitando fuera de su radio de acción aparte de eso es de transporte la TEA y sus logotipos corresponden a Transporte de San Juan los que lleva actualmente por ese motivo la inmovilización y el informe al transporte Por favor su nombre y apellido Soriano Suárez Soriano Suárez ¿De qué parte viene? De aquí ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento y de qué se mejoró? ¿Cuál fue su mejoría? Hace dos meses que estoy en tratamiento y me siento bien ¿Cuáles son sus resultados? Bien la presión arterial bien las picadas que tenía en el pecho bien las que tenía la cabeza que me mejoraron la orina bien ¿Y recomiendo gotas que curan? Sí, claro Ah, bueno doctoriano que sea muy bien Gracias Como don Fabiano ustedes vayan gotas que curan él es del Páramo de Berlín un campesino que se curó de sus dolencias como él hay muchas personas que pueden curarse pero hay que invertirle a la salud hay que invertirle porque la gente está enferma lo llega a coger el coronavirus no va a las clínicas no va a los hospitales pues llame al doctor Alex Alberto García dígale que le dé el tratamiento para la enfermedad y así usted se cura en casita con medicina homeopática el doctor Alex Alberto García lo espera que lo llame al 635 67 68 o al 316 827 9046 no espere enfermarse y delipollo que delicia Margarita Sánchez y Samantha Gudelo estuvieron comiendo un pollo o llegan como un tanquecito a la casa llegan repletas yo creo que van derecha para el WC porque comieron bastante pollito y muy rico que no hace daño delipollo pollo a la bróster con papa la francesa arepa y dos sopas 20.999 pollo asado también en Delipollo en la calle 45 primera occidente 07 y lo mismo en Vipollo Boulevard que usted puede pedir el pollo a la bróster las bandejas todas las pide en Vipollo 634 28 21 Boulevard Bolívar con carrera 23 en Bucaramanga está Vipollo Boulevard para que usted vaya y disfrute del mejor pollo de Bucaramanga asado a la bróster como usted lo prefiera mañana vamos a pasarle noticias de los sujetos que fueron ajusticiados pues que le hicieron sicariato porque está creciendo el sicariato de una forma desordenada en Bucaramanga entonces nos preocupa mucho esa situación más adelante voy a saludar a los que están compartiendo pero vamos con otra noticia noticia que es ¿en dónde? en Puerto López departamento del Meta mire que imagen tan bonita esta pata es de una de una variedad que se llama siuriri pico rojo es originaria de los llanos orientales intenta atravesar la vía con una camada grande de paticos por lo que los policías que estaban haciendo el puesto de control mire que cantidad de patos la patica atravesó los policías pararon el tráfico para que pasaran y llevaban una camada de por lo menos unos 30 paticos increíble esa pata de siuriri pico rojo y le ingresó a la comando aérea del combate número 13 allá los dejaron entrar vea los paticos intentaron entrar la pata no podía entrar pero agarraron la patica y al final entran escuchemos lo que dicen a día al final que cosas tan bonitas lo que hicieron nuestros héroes de la patria cogerla y pasarla aquí agarraron la patica abrieron el portón la metieron y después de eso van todos los paticos gracias a dios por ese gesto tan bonito para evitar que los carros los mataran porque por esa vía eso queda más saliendo más de Vicencio a Puerto López los carros transitan a muchísima velocidad si uno en la moto coge velocidad por ese lado imagínense cómo eran los carros personas que han compartido Marvin Hagler Mora que está en la sintonía gracias Fidelina Guerrero Tolosa que sigue compartiendo Javier Rueda muchas gracias por estar compartiendo lo mismo saludamos a Marvin Hagler Mora claro un líder del norte un líder social que está trabajando fuerte si José Velázquez algún día decide ser candidato a la alcaldía me gustaría tener a este muchacho Marvin Hagler Mora como candidato al consejo por el norte de Bucaramanga un muchacho que se mueve que ayuda a los abuelitos que ayuda a los niños lo mismo me gustaría tener como candidato si vamos a tener candidato al senado Triviño Augusto el gato cazador de ratas que tiene la misma filosofía de José Velázquez y las mismas creencias también me gustaría tener candidato al consejo de Bucaramanga Héctor Felipe Hernández un líder de los motociclistas bien Manuel Hagler Mora que está compartiendo muchas gracias Méndez Manuel hombre no lo había visto hoy Azucena Sepúlveda gracias lo mismo que está compartiendo Javier Rueda ya lo dijimos a Biel Augusto Meneses también doña Fidelina Guerrero Tolosa está compartiendo mucho grupo no Méndez Manuel gracias Freddy Mendoza también sigue compartiendo el DJ Marvin Hagler Mora que bien lo que sucede en Bucaramanga también está compartiendo bastante gracias mil y mil bendiciones para ellos el Señor Todopoderoso nos bendiga nos dé salud nos dé descanso nos haga tener un buen sueño nos conceda bendiciones proteja a nuestras familias proteja a nuestros televidentes proteja a mis patrocinadores a las personas que trabajan conmigo y a todos de cualquier enfermedad de cualquier contagio sé tú Señor actuando nuestras vidas vamos a orar esta noche antes de acostarnos leamos el Salmo 91 y leamos por favor el Salmo 20 que es otro Salmo muy hermoso para que Dios nos cuide y nos siga protegiendo que tengan una feliz noche Dios les bendiga dos al pecho uno arriba saludos moteros impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira Salmo 91 Salmo 91 Gracias por ver el video.